Traigo una revisión, una revisión, ¿cómo se puede decir? Una revisión, no, un review rápido de la nueva versión que salió hace poco, creo que hace un mes. O sea, de pronto en otras ROMs ya ha salido en otros países, pero lo que es para la ROM internacional, que es la que yo tengo. Desconozco si esta ROM es para mi país, pero esta ROM es internacional con la que venden celulares libres. Entonces, salió la Android 8 versión Oreo, entonces vamos a hacer unas pequeñas observaciones de las nuevas características. Entonces, para los que tienen una versión más antigua, entonces es muy sencillo, de pronto la gran mayoría sabrá, pero para los que no saben, entramos. Ajustes, vamos a actualización de software, digamos descarga manual. Comenzamos, comienza a analizar en la red si hay una no actualización para nuestro ROM, porque no se extrañen si tiene una versión más antigua de Android y no les aparece. Entonces, como podemos ver, yo ya tengo el celular actualizado para mi ROM. Entonces, si ustedes tienen de pronto en su Galaxy S7 drones más antiguos, no es que el celular esté mal ni nada, sino que como las telefonías dejan de actualizar las drones, entonces no les llega a los últimos software. Por ejemplo, tengo entendido que el Android 8 para el S7 ya había salido hace meses, por no decir el año pasado, pero para otros países. Entonces, no la habían sacado internacionalmente hasta hace poquito, que yo tengo la internacional de celular de venta libre, no tengo como las que manejan en mi país, que son las de Claro, que son, sí, o sea, la de Claro, Movistarting. Desconozco si para esas versiones han salido. Ahí ya tendrían que descargarse la versión internacional. De pronto, si no saben cómo descargar la versión internacional o algo, me dejan en los comentarios y yo con gusto compartiré un link en los comentarios. Pero igual les voy a hacer una review si les conviene pasarse a la 8 porque tiene, si tiene la gran mayoría de ventajas, diría que la gran mayoría de casos sería recomendable, pero no en todas. Bueno, aquí podemos ver rápidamente un estado de mi celular, que es totalmente el S7, no es el Edge, sino el normal. Recordar que para el Edge, hace un tiempo atrás ya salió, sí, la 8, salió unas semanas antes también, a la alta versión, una semana, incluso hasta unos meses, pero bueno. Entonces aquí vemos Android 8, un nuevo presionado acá para ver la nueva animación. Ahí como rápido. Entonces sale. A ver, es curioso, una nueva animación, no sé si, visto que nos la abren poco, vamos a ver si me abre. A ver, unos me dirán por qué estoy manejando el celular con el ratón, es que hay una parte donde me hace el toque y no sé por qué, hace unos meses. Entonces, por eso lo tengo así. Bueno, entonces, miren, entra como una especie de pulpo, que va como medio a la... No, mentira, no sé si anda a la, es porque estoy grabando. Quiso consumar tus recursos, pero igual el celular se mueve bien. Miren, acá está. Bueno, ya, nos emocionamos con el pulpo. Está un poquito psicodélico. Bueno. Continuamos con la... Con la descripción del Android. Vemos que algunas interfaces cambiaron. El orden de las cosas. ¿Qué ventajas nos trae de nuevo esta nueva versión de Android? Esta versión de Android se caracteriza por optimizar los recursos del sistema para multitareas. Esta es la principal característica porque en sí en funciones son muy pocas que se le agregaron. Algunas ya las tenían en la anterior Android. Así vinieran para el 8, pero el Android 7 ya lo tenía. Ahí ven que de pronto estarán viendo que algunos iconos o temas también cambiaron. A mí la verdad me gustaba la 7 y la 8. Digamos que no está mal, pero... O sea, no mentiras, están muy iguales del tema. Son prácticamente interfaces parecidas. Otra cosa que cambió en la versión 8. No tengo ejemplos para mostrarles. Preciso me voy a cerrar todas las notificaciones, pero bueno, les explico. Ahorita las notificaciones quedan en un compartimiento acá. Sí, quedan en un compartimiento. Entonces, es sencillo. O sea, ustedes las pueden desplegar apenas, digamos, clic, le doy a clic o le toco encima de la notificación de fotos. Se me desplegan, digamos, por ejemplo, 7 fotos. Entonces, más tarde o nada, cómo se muestra la información en esta nueva versión de Android que la anterior. ¿Qué más características así especiales tienen? Ah, por ejemplo, jugamos la aplicación calculadora. Ahorita para mandar al escritorio ya nos aparecen más elementos de personalización. Por ejemplo, cuando teníamos sostenido, digamos, la aplicación calculadora inmediatamente nos mandaba al background. O se podía ir al escritorio de nuestro celular para poner la aplicación. Ahorita no, nos deja elegir elementos, añadir el anillo, que es lo que ha sido, o desactivar la aplicación. Ahorita podemos elegir elementos. Entonces, podemos elegir varias aplicaciones a la vez para que las mande a nuestro escritorio. Nuestra pantalla de inicio o entrada de nuestro teléfono. Aquí les comparto ya rápidamente las aplicaciones que yo tengo. Por si les interesa de alguna, por mi utilidad. Tenía hartos juegos, pero los borré porque me están ocupando y necesitaba para grabar videos. Y, pues, la verdad, pues, casi juegos de celulares no juego, no me parecen que sean tan chéveres. Pero es que les falta aún más a los juegos de celulares. Yo jugaba la gran mayoría de juegos emulados. Entonces, es eso. Entonces, la personalización, no sé si le veo algo diferente. Esto cambió poco, se ve indiferente a la versión 7. Como más moderno. Los fondos que manejamos en... Les recomiendo esta aplicación. Hay buenos temas y fondos de perfil. Temas. Ok, miren cómo dicen temas. Entonces, pueden cambiar los íconos. Entonces, como que no puede pasar mucho. Hay gratuitos como de venta. Les pueden dar gratuitos. Y quedan en celular a actuar. La verdad, pues, a mí no me gustan. Tendría que buscar muy bien. Yo había dejado un tema, pero como formaté el celular, se me perdió. Y para buscarlo me dio yo presa. Pero con tiempo, si tienen ganas, ahí encuentran buenos. Los mismos fondos de escritorio, todo lo mismo. Lamentosamente, esta versión de Android, no como la 7, viene con... Esta no viene con nuevos tonos. La Android 7, sí. ¿Qué les puedo decir de mal? Que ya llevo como unos 3, 4 días probándolo. Un poco más, creo. La batería. La batería... ¿Cuántos días hay que actualizar la 8? Mira, va más rápido. Eso sí, la batería... Me la está consumiendo más rápido. Eso no me gustó de la versión 8. Eso, la 7, me duraba mucho más la batería. Ya la he comprobado por... En todos los escenarios la batería me duraba más. Y eso fue automáticamente que me pasé la 8. Entonces, esto puede pensar para muchos usuarios que... Por ejemplo, si la pasen trabajando todo el día y no pueden hacer una toma. Entonces, me parece delicado. La verdad, a mí tampoco me gusta. Pero poniéndola en modo, digamos que necesito salir mucho tiempo. Entonces, digamos que lo sería... Todavía no he tenido la necesidad, pero sí lo consideraría. Que eso sí lleva, bueno. Por ejemplo, otra característica... Aunque esta característica es de la 7. Es bueno saberla porque en la 7 no estaba. Que podemos cambiar la resolución de la pantalla. Que eso nos ayuda, digamos que... En algunos casos, a que... El celular gase menos energía. Y puede ser que... En algunos casos que yo he escuchado que... Algunos de 6.0 sufren de recalentamiento. El mío nomás cuando juego durante mucho tiempo se recalenta bastante, ¿sí? Entonces, yo pruebo también esa forma y bajando la resolución ya se... No, se calienta tanto el celular. ¿Qué más características trae el Android? Ah, y pues las de multitareas. Por ejemplo, las notificaciones que... Es que en este momento no sé cómo podría ser. Espera, a ver si con Telegram me lo muestra. Novedades... No... Espera, pongo multitarea. Espera, pongo así. Y a ver si me las voy... No, no me las está perdiendo con WhatsApp. A veces sí, me pasa eso. Que me aparecen las aplicaciones de WhatsApp. Es que preciso, vi todo. Vi todas mis... Mis notificaciones y... Una de las características principales de mostrarles. Pero sí, es como el relato que sale... Ahí al... En las notificaciones, como más ordenar los mensajes, como... Tienen una estética mucho mejor que eso, si me parece que lo mejoran. No sigue guardando... Características de la interfaz de Samsung, pero igual la están limpiando más. En términos de desempeño, sí, sí, sentí una mejora. La mejora de rendimiento sí me ha gustado. Me disculpen, ¿qué va a hacer? En el rendimiento... Ya está... Ya está mucho mejor. Bueno, por último, ya que... Irónicamente... Se me hizo actualizar el celular al SD8. Es al... Instalar el Fortnite para probarlo como corría. Porque me enteré que eso lo estaba para Samsung. De momento por ahora, porque obviamente lo van a sacar después para el resto de equipos. Y al instalar el Fortnite... Me apareció un diálogo de... Que tenía que actualizar el controlador... Como si fuera un computador, el controlador del GPU. Entonces, la actualización fue que me descargó de una ley la actualización. No me había enterado. Y es irónico. Yo siempre, todos los meses... Entra, mira, al menos dos, tres veces... Se había aparecido un nuevo software, pero... Este mes preciso no lo hice. Y este mes que preciso no lo hago si sale... La versión de Android... Oreo. 8.0. Otra cosa excelente, pues, es que... Entre comillas, nos tiene seguro el celular con las nuevas actualizaciones de firmware... Y... Etcétera. Todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, por esas razones, se aguanta actualizar. Pero la batería, si le pesa mucho a ustedes... Yo lo pensaría dos veces antes de instalar a Android Oreo. Aquí vamos a probar otra cosa. Ah, y la aplicación que estoy utilizando para grabar es esta. Y la que utilizaré... Recuerden suscribirse, les mostraré un gameplay de Fortnite. La verdad, soy malo jugando el juego. Pero, para que me vean el rendimiento... Y la verdad, a pesar que esto es un S7... El juego me recomienda que juegue todo bajo... Y, pues, no rinde tan bien. Entonces, yo creo que muchas personas que creen que tienen esperanza de que llegue al Fortnite... Las verdad, se van a pegar una desilusión porque... Consume bastantes recursos. No siendo más... Ah, y les muestro la aplicación que utilizo para grabar juegos. Es esta Game Launcher. Es buenísima. Para grabar juegos. Entonces, yo les traeré el gameplay de Fortnite con esta. O tendría que probar también esta, pero... De momento, ahorita estoy utilizando esta. Bueno, esta no tiene ningún nombre extraño. Esta es grabar de pantalla. Entonces, recuerden suscribirse... Al canal para más videos. Y... Los dejaré con el pulpo loco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!